Oye, es difícil aguantar tu pura verdad Pero después de tanto respeto Algo nuevo se abrirá Solo sigue allí Donde eres feliz Y dirás al final Cuán hermoso es estar Es estar en armonía Es estar en armonía Puede que la luna te traiga algo hermoso Pero si las sombras te avanzan Desalmado quedará Solo sigue tu luz Solo vive en paz No desvíes la mente Deja que tu alma te guíe Siempre te guíe Siempre Siempre Solo sigue allí Donde eres feliz Y dirás al final Cuán hermoso es estar Es estar en armonía Es estar en armonía Solo sigue tu alma Es estar en armonía Es estar en armonía No desvíes la mente No desvíes la mente No desvíes la mente No desvíes la mente Es estar en armonía